Hoy os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre Pure RAW 5, el famoso software de DXO que ya vengo analizando desde su primera versión y que como bien sabéis no se trata sólo de un programa que esté pensado para eliminar el ruido de vuestras imágenes RAW, sino que va mucho más allá, es un completo preprocesador de los archivos RAW originales antes de saltar al revelado real y que integra todos los módulos de ópticas de DXO que son desarrollados a medida que van apareciendo nuevas cámaras y nuevos objetivos en el mercado, permitiéndonos corregir automáticamente también la distorsión de las fotografías, las aberraciones cromáticas o el viñeteo, pudiendo llegar a definir incluso el nivel de detalle que queremos recuperar o intensificar en función de la lente que hayamos usado. Esta nueva versión incluye, como ya viene siendo habitual, un nuevo modo de preprocesamiento avanzado, así como cambios también en la interfaz gráfica y por primera vez la posibilidad de aplicar máscaras para ajustes locales. No me voy a enrollar más, si queréis saber si os merece la pena comprar este programa en caso de que aún no lo tengáis o si ya lo tenéis pero dudáis si actualizar desde alguna de las versiones anteriores, os aseguro que este vídeo os va a despejar las dudas. Para este análisis y la comparativa que vais a ver con Pure Raw 4, debo aclarar que he utilizado la versión comercial final, es decir, la versión trial que vosotros mismos podéis descargar desde la página web y que es funcional al 100% durante 15 días, así que os invito a que la descarguéis y hagáis pruebas con vuestros propios archivos RAW y toméis vuestras propias decisiones. Una vez que hayamos instalado Pure Raw nos encontraremos delante de una interfaz que es similar a la de otros años, pero que sí que engloba algunos cambios que vamos a ver. Añadimos un set de fotos a través del símbolo más o bien arrastrando directamente los archivos encima del programa y veremos que como es habitual, se nos indican, aparecen ahí los módulos ópticos que se reconocen automáticamente para su descarga, si es que acabamos de instalar el programa o bien si hay alguno nuevo que esté disponible. Ojo porque puede darse el caso de que para alguna lente no existan módulos ópticos de corrección, a lo mejor porque es una lente no soportada o demasiado reciente, como por ejemplo en este caso uno de los RAWs que es del nuevo Viltrox 35 1.2 y que como DXO aún no tiene módulos para este objetivo que acaba de lanzarse al mercado, pues lo mejor es que le digamos que no se aplique ninguna corrección para que no nos haga una corrección de distorsión o de viñeteo emulada de otro objetivo que no corresponda. Una de las novedades la tenemos en la parte inferior derecha, donde podemos pulsar en procesar con vista previa. Esto nos va a llevar a otra pantalla donde tendremos abajo todas las imágenes en una tira de miniaturas y podremos ir viendo cómo quedaría cada una de ellas en tiempo real con los ajustes que deseemos. Lo podemos ver directamente en la pantalla alternando entre los modos de procesado y sobre todo con los deslizadores de reducción de ruido o luminancia y el de intensificación del detalle. En esta tira podemos ir aplicando ajustes de forma diferenciada a las fotos sin volver a la pantalla principal, pero si lo que queremos es hacerlo a la vieja usanza podemos regresar a la pantalla de siempre, seleccionar las fotos, hacemos clic derecho para escoger ahí ya el modo de procesamiento de los archivos RAW. Dentro del primero de los apartados, el de edición, encontraremos los nuevos motores con los cuales cuenta Purero 5. El básico ahora se llama D-Prime 3 y el más avanzado se llama D-Prime XD 2S y ahora los compararemos. Y en la parte inferior, debajo de los motores, encontraremos las opciones de otros años, corrección de viñeteo, distorsión, aberraciones, además de otra opción que es la optimización de la nitidez del objetivo y esto nos permite recuperar más o menos detalle según prefiramos. Personalmente yo no lo llevaría más allá de estándar, aunque también podéis valeros del deslizador que hay debajo para ajustar este apartado de la nitidez con precisión. En el apartado de salida encontraremos las opciones de exportación, ya sea de archivos de NG, TIFF, así como la posibilidad de definir la ruta, la subcarpeta, etc. Respecto al tiempo de conversión de los archivos con estos dos nuevos motores de procesamiento, yo seguiré usando el motor más avanzado y esto se debe a que realmente no creo que el tiempo de conversión vaya a ser un factor diferencial, salvo que necesitéis convertir muchas imágenes de golpe. Para ponerlo en perspectiva yo hice una prueba con 13 fotografías en mi Mac Mini M1 con 16 GB de RAM que sigue siendo a día de hoy el equipo que utilizo para trabajo. Pues bien, el motor básico Deep Prime 3 tardó 1 minuto y 20 segundos en terminar de procesar esas 13 fotografías y en cuanto al motor más avanzado, el XD2S tardó 2 minutos y 40 segundos en procesar esas mismas 13 imágenes. Teniendo en cuenta estos datos, en mi opinión, para lotes pequeños o medianos de fotografías, yo creo que merece la pena invertir ese tiempo adicional para obtener la mayor calidad posible. Sin embargo, si necesitáis procesar mil fotografías o más, ahí sí que el tiempo podría ser un factor importante a considerar porque sería duplicar el tiempo de procesamiento. También contamos con un tercer motor, Deep Prime XD3 X-Trans. Madre mía, con los motores lo difícil que nos ponen los nombres. Está destinado a ser utilizado con sensores X-Trans de cámaras Fuji. Sin embargo, ojo, porque este motor no es compatible con todas las cámaras Fuji todavía. Está aún en fase beta y por el momento el nuevo algoritmo de preprocesado no es compatible con las cámaras Fuji Phil con el sensor X-Trans VHR de 40 megapíxeles, así que tenedlo en cuenta. Y antes de mostraros la comparativa de resultados entre PureRaw 5 y PureRaw 4 con mis propios archivos RAW, dejadme que os muestre otros ejemplos, en este caso con fotografías que DXO nos permite descargar desde su página web. He convertido estos archivos con PureRaw 5 y los resultados que podéis llegar a obtener a través de este software, como veis, son una auténtica locura. Poder contar con un programa de este tipo, ya sea para imágenes nocturnas, interior de edificios o zonas con un alto rango dinámico, donde podremos subexponer la imagen y luego recuperar sombras y mantener siempre un buen detalle en texturas y altas luces que hayamos protegido. Es una pasada como funciona. Y por supuesto, también una maravilla para fotografía con drones y poder obtener un archivo final de mucha mayor calidad, con un detalle mucho más rico para el procesado posterior. Y ya hablando de las diferencias que podemos encontrar entre los modos de procesamiento avanzados en PureRaw 5, XD2S y el que tenía PureRaw 4, y con los mismos parámetros, por supuesto, de conversión, en ambos casos que os dejo abajo para referencia, pues os voy a ser sincero, la verdad es que no soy capaz de apreciar diferencias relevantes. Por ejemplo, en esta imagen del faro de cabo de San Vicente con el Virtros 35mm 1.2 Lab, pues yo las veo iguales, incluso al 100% y desplazándome por toda la imagen. Esto mismo lo he ido probando con otras fotos, buscando esas diferencias en imágenes que ya estaban muy subexpuestas de partida y realizadas en condiciones de poca luz. Y a pesar de haber realizado muchas comparativas entre PureRaw 4 y PureRaw 5 con numerosos archivos, no podría deciros porque os estaría mintiendo que el resultado que vayáis a obtener, al menos a día de hoy, con PureRaw 5, sea superior al que os ofrece PureRaw 4. Es cierto que en algún caso, como esta imagen del castillo de Salvatierra de los Barros, hecha hace años con el Sigma 14-24, parece que PureRaw 5 nos da un poquito más de detalle, pero en todo caso, estamos hablando de diferencias muy ni mía, solo apreciables, haciendo pixel peeping al 100%. Y que en otros ejemplos he notado como alguna fotografía, por el contrario, parecía tener un poco más de detalle en la de PureRaw 4, como esta otra, que es una de las que compone una de mis panorámicas que ya visteis en Chamonix el verano pasado con el Virtros 16mm 1.8. Pero tampoco me atrevería a decir que esa diferencia de detalle a favor de un programa u otro vaya a venir determinada en función de la lente que estemos usando, y es que por ejemplo, con el Virtros 16mm, en otras fotos, no he notado que la versión de PureRaw 4 tenga un detalle más apreciable, así que pues no hay regla aquí. Al final, y como creo que estaréis observando con claridad, el resultado entre los dos programas 4 y 5 con idénticos parámetros de conversión es prácticamente indistinguible, sea cual sea la circunstancia de la toma. Y por lo que respecta a la diferencia entre el modo básico de PureRaw 5, el DeepRaw 3 y el avanzado, tampoco esperéis diferencias dramáticas. En algunas fotos sí me ha parecido apreciar que la imagen del modo básico parecía degradarse un poco más en cuanto a los colores, hablando de fotografías con una acusada recuperación de sombras y quizá un poquito menos de detalle, pero forzándome a buscar esas diferencias al 200%, es decir, circunstancias que sinceramente no creo que tampoco sean las normales. Y por supuesto, PureRaw también podemos usarlo con otros objetivos que a lo mejor en este momento no tengan perfil de corrección de lente disponible, para conseguir también en esos casos imágenes con una limpieza y detalle increíbles. Por ejemplo, estas fotografías con el Brighton Star 9mm, realizadas a plena apertura de esa lente, f5.6, que son las imágenes base de unos Star Trails que tengo pendientes todavía de montar, y que a pesar de haber sido realizadas en un lugar que es muy oscuro, como son los picos de Europa, en una noche ya cerrada y sin luna y con una apertura muy poco luminosa, fijaos cómo incluso en esas circunstancias podemos conseguir unas fotos espectaculares sin problema de hotpixels y con una textura fantástica. Y para las cámaras Fuji, cuyo sensor X-Trans ya sabéis que siempre ha sido algo problemático en cuanto al detalle, por ese de mosaico que no se llevaba bien con los programas de Adobe apareciendo ese famoso efecto gusano, bueno, pues he recuperado algunos archivos de mi antigua Fuji X-T1, y debo decir que a través de PureRot 5 el detalle es sencillamente fantástico, incluso ampliando al 200% en esa zona del follaje, solo puedo decir que con ese software ese problema del detalle fino es cosa del pasado. Si lo que queremos es aplicar PureRot 5 a las vías lácteas, sigo en mi línea de deciros lo de siempre, creo que no es el programa más indicado para esta tarea, es cierto que para fotos generales os puede valer para tener una limpieza mejor en el cielo, pero para fotografía de vía láctea hay plugins especializados que hacen un papel mejor, o procesos de apilado que creo que serán más efectivos si de verdad os interesa esta disciplina. Y es que los resultados con PureRot, incluso bajando un poquito el nivel de detalle a valores negativos, que es lo que siempre recomiendo, siguen sin parecerme óptimos, pasándose a veces del detalle o creando esos patrones extraños o artefactos en zonas lisas. Y sobre otra de las novedades que tenemos este año, que son esos ajustes locales a través de las máscaras que podemos crear con un pincel, creo que es un buen paso adelante, ya que hay fotografías que, oye, sí que pueden requerir distintos niveles de procesamiento según la zona. Aquí podremos jugar con el tamaño del pincel o bien con la opacidad o flujo a través del menú superior, así como en la parte derecha duplicar máscaras, invertirlas, etc. Creo que es algo que en algunos casos puede que a alguna persona, pues oye, le resulte útil, pero la verdad es que a mí su ejecución me parece algo rudimentaria todavía, careciendo de selecciones inteligentes precisas. Así que, personalmente, yo no me veo usando esta característica ahora mismo, lo veo más como un avance de algo que seguro que irá desarrollándose, pero que todavía está un poco verde. Además, hay alguna otra novedad, como por ejemplo, esa posibilidad de ir creando presets de ajustes y así poder aplicarlos de forma rápida según situaciones concretas. Pero lo más importante, creo que ya lo he analizado con total detalle y como conclusiones voy a ser totalmente sincero, como siempre en ese canal. Si yo ya contara, ya tuviera Pure Rock 4 y teniendo en cuenta esas diferencias que hay entre versiones, que las podéis consultar con detalle a través de un menú desplegable que encontraréis en la página oficial de DX Shop, así como el precio de la actualización, pues yo la verdad no pagaría ahora mismo, a día de hoy, esa cantidad por pasar de Pure Rock 4 a Pure Rock 5 en ningún caso. Si bien, si estáis en versiones más antiguas, creo que sí que os podría ser rentable y por supuesto, ahí no hay duda, si no tenéis Pure Rock, ahí sí que os digo que estáis tardando en haceros con este programa, porque no solo os va a permitir obtener unos resultados increíbles y mejorar muchísimo la calidad de vuestros archivos RAW, sino que además el programa, como habéis visto, trabaja muy rápido, incluso en un Mac Mini M1 como el que yo uso, que ya tiene unos cuantos años. Por supuesto, he probado ya otros programas similares a Pure Rock y también soy usuario de Photoshop, así que cuento con la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial de Adobe para reducción de ruido, pero sin duda Pure Rock, por todo lo que nos ofrece, es a día de hoy para mí la mejor opción del mercado y además con diferencia. Lo único que sí que le pediría a DXO es que no entren en ese juego cada vez más habitual de hacer renovaciones anuales sí o sí. Creo que ese modelo, aunque sea rentable a corto plazo, puede provocar un hastío entre los usuarios que van viendo que esto al final acaba siendo como las cámaras de acción o los móviles, que cada año hay que sacar obligatoriamente un modelo nuevo con dos cosillas diferentes y que a menudo se podrían llegar a implementar en versiones previas por firmware. En ese caso, siento que Pure Rock 5 es básicamente Pure Rock 4, ya que los resultados son prácticamente indistinguibles, con unos pocos añadidos que la verdad tampoco creo que marquen la diferencia y algunos, como los ajustes locales, creo que todavía están demasiado verdes en su implementación. Todo esto no quita que Pure Rock 5 sea una maravilla y que por supuesto os invito a que si no contáis con este software, valoreis adquirirlo a través de los enlaces que os dejo como siempre en la descripción, con los cuales estaréis colaborando conmigo. Pero no por ello puedo dejar de ser sincero y decir que personalmente yo soy de los que en un salto entre versiones espero más diferencias que justifiquen de verdad un desembolso adicional. En fin, si valoráis mi trabajo, la dedicación que siempre le pongo a mis análisis y la absoluta sinceridad con la que siempre os estaco pros y contras y mi opinión real, no dejéis de apoyarme con un like, dejadme también un comentario sobre qué os ha parecido Pure Rock 5 y por supuesto suscribíos al canal para no perderos nada de lo que está por venir. Como siempre, muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.